No llores cholita linda si esta noche me voy No llores cholita mía porque contigo estoy No llores cholita linda si esta noche me voy No llores cholita mía porque contigo estoy Se quedan mis recuerdos allí en tu corazón Me llevo los dulces besos de nuestro gran amor Se quedan mis recuerdos allí en tu corazón Me llevo los dulces besos de nuestro gran amor Voy a recorrer el mundo con miras a progresar Y con la firme esperanza de contigo regresar Voy a recorrer el mundo con miras a progresar Y con la firme esperanza de contigo regresar Guardará nuestro secreto en el cofre de cristal Hasta que por ti yo vuelva para juntos estar Guardará nuestro secreto en el cofre de cristal Hasta que por ti yo vuelva para juntos estar No llores cholita linda si esta noche me voy No llores cholita mía porque contigo estoy No llores cholita linda si esta noche me voy No llores cholita mía porque contigo estoy Se quedan mis recuerdos allí en tu corazón Me llevo los dulces besos de nuestro gran amor Se quedan mis recuerdos allí en tu corazón Me llevo los dulces besos de nuestro gran amor Voy a recorrer el mundo con miras a progresar Y con la firme esperanza de contigo regresar Voy a recorrer el mundo con miras a progresar Y con la firme esperanza de contigo regresar Guardará nuestro secreto en el cofre de cristal Hasta que por ti yo vuelva para juntos estar Guardará nuestro secreto en el cofre de cristal Hasta que por ti yo vuelva para juntos estar Guardará nuestro secreto en el cofre de cristal Guardará nuestro secreto en el cofre de cristal Hasta que por ti yo vuelva para juntos estar ¡Gracias!